¿Qué tal? Muy buenas tardes. Responderé en esta edición lo que sé sobre el almacenamiento de la leche en polvo, ya que es una de las tantas preguntas que se repiten entre las personas que siguen este canal. Hace unos años mostré en esta edición cómo hacer queso con leche en polvo, porque si hablamos de almacenar para muchos años, muy pocos quesos llenarán tus expectativas. Pero si almacenaste leche deshidratada, podrás saborear quesos frescos cuando quieras. Bien, hablaré primero para que quede lo más claro posible sobre la leche que ven en la pantalla, la instantánea entera, porque hay alternativas. ¿Cuáles son los diferentes tipos de leche? La leche de vaca se puede clasificar según su contenido en grasa. Podemos encontrar que la leche entera como esta, donde se mantiene entre 3 y 4% de grasa. La semidesnatada, que contiene el 1% de materia grasa y la leche desnatada, que tan solo contiene 0,5% de materia grasa. Esta es la leche entera, como se lee aquí. ¿Qué significa esto? Es un tipo de leche que no ha pasado por el proceso de reducción en el contenido original de grasa, que reitero, es entre 3 y 4% cada 100 mililitros de leche. Tiene un sabor mucho más completo y es la opción más recomendada para niños y también para adultos sanos, por su alto valor nutricional. Se disuelve instantáneamente en agua preferentemente tibia. Te sorprenderá gratamente su sabor si es que hace años no bebes leche. Este producto ha mejorado mucho con el tiempo. Para ir al grano lo más rápido posible, creo que es la más usada. Algunas empresas añaden solo vitaminas A y D3. En esta, por ejemplo, se han esmerado un poco más. Tiene vitaminas A, D, C, B y B5. Además, dice tener ácido fólico. Llevemos esta información a un escenario donde los alimentos sean escasos. ¿Qué hace el ácido fólico? Es una vitamina del complejo B9, que es fundamental para prevenir enfermedades degenerativas como la diabetes, cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino, cáncer de próstata, presión arterial. Además de ayudar al organismo a crear células nuevas. Por eso la importancia de leer el envase de lo que estás comprando. No todas son iguales. Algunas son más pobres y otras más sustanciales. Tu cuerpo necesita calcio para que los músculos se muevan y los nervios transmitan mensajes desde el cerebro hasta las distintas partes del cuerpo. Además, el calcio ayuda a que la sangre circule a través de los vasos sanguíneos por todo el cuerpo y a liberar hormonas necesarias para muchas funciones del organismo. Hay más, pero lo dejaré ahí. ¿Y qué hace este mineral? Se encuentra en cada una de las células de nuestro organismo. La mayor parte del fósforo está en los huesos y en los dientes, y otra parte en los genes. El organismo necesita fósforo para producir energía y llevar a cabo muchos procesos químicos importantes. Aquí dice también que tiene vitaminas. La mayoría sabe que las vitaminas son buenas, pero no saben por qué. Sin estos nutrientes, el cuerpo produce glóbulos rojos que son demasiados grandes y que no funcionan adecuadamente. Esto reduce su capacidad de llevar oxígeno. Los síntomas pueden incluir fatiga, falta de aire y mareos. No querrás estar así en un tiempo donde se requiera estar alerta. Insisto por este motivo que consideres que si vas a almacenar leche, que trates de almacenar algo que valga la pena. Quizás sea mejor menos cantidad, pero más calidad. Las vitaminas también participan en la formación de hormonas, células sanguíneas, sustancias químicas del sistema nervioso y material genético. Finalmente, también tiene proteínas. Nuestro organismo necesita proteínas de los alimentos que ingerimos para fortalecer y mantener los huesos, los músculos y la piel. Lo menos que necesitas en escenarios de supervivencia es tener huesos frágiles o músculos atrofiados. Por otro lado, en la esquina derecha, el fabricante aclara que estos 800 gramos de leche en polvo pueden garantizar hasta casi 6 litros y medios de leche líquida, con lo que puedes hacer un cálculo estimativo considerando cuánta leche consume tu grupo al día. Si hay niños, el consumo será mayor, pero el cálculo es muy fácil. Si consumen un litro de leche al día, esta caja alcanzaría casi para una semana. ¿Cómo sé que la leche en polvo no se arruinó? Indicadores sensoriales. Para detectar cualquier señal de advertencia de deterioro, deberías considerar el color. La leche en polvo fresca suele tener un color blanco y cremoso. La aparición de un color amarillo a menudo sugiere degradación. Textura. Debe fluir libremente. Si notas grumos, es posible que se haya introducido humedad, lo que podría provocar su deterioro. Olor. La ausencia de olor es típica de la leche en polvo fresca. Cualquier olor, especialmente uno desagradable o que se parezca a la leche agria, es una señal de que el producto puede haberse vuelto rancio. Sabor. Si bien no siempre se recomienda realizar pruebas de sabor, especialmente si hay otros signos de deterioro, un sabor rancio o un cambio notable en el sabor puede indicar que la leche en polvo ya no es apta para el consumo. Para esto te aconsejo que practiques la rotación de los alimentos. Básicamente es revisar lo que has almacenado cada cierto periodo de tiempo. Y si el producto está cerca de la supuesta fecha de caducidad, cualquiera sea el producto, consúmelo y reemplázalo por otro igual. La rotación es obviamente más que importante para saber qué alimentos están por caducar según la fecha impresa en el envase. Te recomiendo escribir las fechas en cada lata para saber cuándo rotarlas o cambiarlas por otras nuevas e ir consumiendo las antiguas. De esta manera debes hacer con todo lo que tengas en tu despensa casera. Así no tendrás pérdidas y tus provisiones estarán seguras. Almacenamiento. En la parte superior aclara que este producto vence en mayo del año que viene, pero esto es para cumplir con las normas establecidas. Los preparacionistas sabemos que los alimentos duran más de lo que recomiendan los fabricantes. Hace un tiempo expuse una prueba de esto, pero con medicinas que la industria jura duran un año. Los militares comprobaron que aún estaban en óptimas condiciones después de 15 años. Y esa información está en este video. Las fechas que se encuentran en su envase, la fecha de vencimiento o fecha de caducidad, es la estimación del fabricante de cuánto tiempo el producto conservará su calidad óptima. La leche en polvo generalmente viene con una fecha de uso recomendada que oscila entre los 18 meses y los 5 años desde la fecha de elaboración. Así todo cada uno verá aquí qué es lo que hace. En lo personal sé que la leche en polvo puede durar varios años si es que se almacena bien. Sobre todo si consigues que el lugar donde la vayas a guardar mantenga una temperatura que oscile entre los 12 y 21 grados, 55 a 70 grados Fahrenheit. Además de fresco, seco y oscuro, el lugar tendría que estar libre de olores invasivos. No la almacenes directamente sobre el suelo o tocando las paredes. Si haces esto tendrás existencias que duren mucho tiempo. La mayoría de la leche en polvo que se comercializa casi no tiene grasa. Esto no la hace ideal para muchas recetas porque la grasa de la leche es lo que hace que muchas recetas sean espesas y cremosas. Es probable que un paquete de leche en polvo sin abrir, mantenido en un ambiente fresco y seco, siga siendo utilizable durante años, desde 2 hasta 10 años en algunos casos. Una vez abierta, es recomendable transferir la leche a un recipiente hermético y utilizarla dentro de unas semanas para mantener una frescura y calidad óptimas. Es importante tener en cuenta que las variedades sin grasas tienden a durar más que las que contienen grasa. Recuerden que la humedad y el aire son los principales culpables de reducir la longevidad de la leche en polvo. Incluso una ligera humedad puede provocar deterioro y la exposición al aire puede provocar oxidación. Es fundamental minimizar ambos manteniendo la leche en polvo en un ambiente con baja humedad y limitando la cantidad de aire a la que está expuesta durante el almacenamiento. Podrías dejarla en el mismo envase de aluminio como este, pero no la almacenes así, sino que dentro de baldes o diferentes contenedores herméticos. Este tipo de embalaje en bolsas de aluminio evita la penetración de humedad y oxígeno y también las fugas para mantener la frescura y el sabor. Algunas empresas utilizan el vacío para almacenar este tipo de leche y otras inyectan gas nitrógeno. El uso de nitrógeno como método de conservación desplazará el oxígeno dentro del recipiente, evitando la oxidación y por tanto deteniendo el deterioro de los alimentos. El nitrógeno está fácilmente disponible ya que es el gas más abundante en la atmósfera, lo que significa que este proceso es muy económico. La concentración de oxígeno en el embalaje de nitrógeno debe ser inferior al 2%. Les recuerdo que el nitrógeno es un gas inerte y no puede reaccionar con los productos alimenticios. Por ejemplo, el aire interior de las bolsas de papas fritas es en realidad una mezcla de oxígeno, dióxido de carbono y sobre todo nitrógeno. Este último, en una proporción mucho mayor del aire que respiramos, se trata de un gas inodoro, incoloro e insípido, por lo que no afecta el sabor. Lo mismo ocurre con este tipo de envase. Hasta ahora lo mejor que existe. El envasado más efectivo que conozco para este producto lácteo es el de envases de hoja lata. A estos se le añaden cierta cantidad de dióxido de carbono. Suelen aplicarle a este tipo de chapa una capa de estaño ya que el acero se oxida. La principal razón para utilizar latas de metal es su excelente resistencia física, durabilidad, propiedades de barrera absoluta a la humedad, al oxígeno y a la luz, ausencia de sabor y rigidez. Debido a que este tipo de hoja lata es susceptible a la corrosión, normalmente se recubre electrolíticamente con una capa muy fina de estaño. Además, se aplica una laca orgánica para proteger aún más el metal de la corrosión y evitar el contacto metal-alimento. Otra de las virtudes de este tipo de envase es que ofrece un cierre hermético perfecto. Almacenar leche de esta manera te garantiza que la tendrás cuando no haya disponibilidad, a no ser que tengas una vaca o una cabra a mano. Pero incluso si tienes animales, eso quizá te ponga en el radar de personas necesitadas. Sé práctico. Trata de almacenarla antes de confiar en una fuente como esta, que podría ser robada o generar momentos críticos. No olvides que será vital en momentos donde la nutrición sea crítica. También podría ser un excelente artículo para tener a mano pensando en el trueque. Gracias por ver el video.